Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Encantado de saludarte. ¿No nos vemos desde el 2007? Hace tanto. Hace muchísimo. Ha llovido hace mucho. Presetas películas, ¿qué tal todo? Bien, muy bien. El 3 de junio en todos los cines sin ti no puedo, para que la vean. ¿Cómo nos puedes comentar tu personaje de Blanca? Bueno, Blanca es un personaje que tiene mucho misterio, muchos secretos, mucha historia y tiene que venir a recuperar la relación que tiene con su hermano. Vamos a ver cómo lo hace, a ver si funciona. Es un thriller, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué tal trabajar con autores españoles tan reconocidos, ¿no? Como Fosso Basave, como Elena, como Pedro. La verdad es que sí, con Rubén. Ha sido un placer, sinceramente sí. Ha sido un proyecto que me ha ilusionado mucho y espero que les guste, a ver qué les parece. ¿Qué tal otros proyectos que tengas? Porque estás inmensa en proyectos con Netflix, ¿no? Sí, terminé una serie con Netflix hace una semana y estaremos estrenando en unos meses. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero muy contenta por ese proyecto. La verdad ha sido una gran oportunidad. ¿Qué tal te trata España, Maite? Bien, muy bien. Feliz. Yo soy feliz aquí, la verdad. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué recuerdos de ese concierto de RBD en su día? Muchos años. En el Calderón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, muchos momentos muy lindos, la verdad, es que hemos vivido aquí en este país. Oye, ¿lo que más te gusta de este país? Su gente, su comida, sus calles, su todo. La verdad me gusta mucho. ¿Grabarías otra vez otra peli por aquí? Claro, si me invitan, sí. Oye, Maite, ha sido un placer. Me alegra verte después de mucho tiempo. Sí, es encantadora como siempre. Gracias. Y nos vemos prontito y que vaya muy bien. Gracias. Venga, chao. Bye. Hasta luego. Chao. Chao.